Hola, mi nombre es Margarita Palma, soy de la ciudad de Copiapó, me dedico a la fabricación de prendas de vestir y bordado y en esta situación del coronavirus me dedico a la fabricación de mascarillas. Yo en marzo estaba en full trabajo con lo que es bordado, botar un nombre, toallas, bolsa que es en el fuerte para mi en el mes de marzo. Empecé a pensar que hacía y empecé a ver que la utilización de mascarilla era para protegerse. Pude lograr obtener la mascarilla que hoy en día confeccionamos que es doble capa y doble filtro. El proceso es el cliente me contacta ya sea por Facebook o Whatsapp. la gente se ha interesado sobre todo porque nuestras mascarillas son de buena calidad y tienen filtro. Y se ha interesado, se ha ido pasando el dato de persona en persona. Empecé a ver la mejor opción hasta que logré confeccionar la mascarilla y con eso me reinventé y pude seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!